Soy el líder del proyecto de balestería. Aquí en este proyecto la idea es poder reciclar las maderas. En este momento sabemos cinco personas. Hacemos cosas como camas, como sillas, pues toda esa parte que se utiliza para la carregistería. Nosotros estamos gestionando el vivero. Este es un trabajo que hemos querido trabajar y lo estamos incluso ya gestionando para la siembra de 10.000 árboles. Entre esos cedro, entre esos labarco. Son más de diez variedades de maderas nativas que hay en la región. En carne y sal nos reincorporamos y nos reconciliamos con el medio ambiente, que es como lo que queremos, que esto sea un verdadero proceso de paz y que de verdad haya esa integración con las comunidades que siempre hemos olvidado. Música Gracias por ver el video.